El traje nuevo del emperador Miles de años atrás, en un reino fabuloso y lejano, vivía un emperador cuyo único afán consistía en acumular riquísimos trajes en los cuales gastaba verdaderas fortunas. El más insignificante acto de presencia en público exigía para él el estreno de un vestido nuevo. Lo mismo si se trataba de pasar revista a su guardia, de asistir a un teatro o simplemente de salir a tomar el sol antes de la comida. Cambiaba su atavío una porción de veces al día y cuando alguien preguntaba por él, invariablemente recibía la misma respuesta. El emperador se haya ocupado con su sastre. La capital de aquel reino era una de las más bellas y alegres de aquel entonces, y diariamente acudían extranjeros a visitarla. Algunos de estos, seducidos por el ambiente de cordialidad que en ella reinaba, decidían quedarse allí. Y así ocurrió con dos vividores que anunciaron ser capaces de tejer las más bellas y ricas telas del mundo. Y no solamente esto, sino que además sus telas tenían la propiedad de ser invisibles para todo aquel que careciese de las cualidades necesarias para desempeñar el cargo que ostentase o que fuese simplemente estúpido. El emperador lo supe enseguida. Deben ser trajes de maravilla, se dijo. Llevándolos yo, descubriría aquellos de mis servidores que ocupan un lugar inmerecido en el reino, a los que son tontos, a los que poseen una inteligencia despierta y brillante. Dice, si, estoy decidido, daré orden inmediatamente para que me hagan un vestido para mí de esa maravillosa tela. Tal como lo pensó, lo hizo. Dio orden de que se confeccionase el más fabuloso de los vestidos que emperador alguno haya podido llegar a poseer jamás. Adelantó para ello una considerable suma de dinero. Y los dos estafadores pusieron manos a la obra inmediatamente, instalándose junto a un telar que no contenía absolutamente nada y permaneciendo en él hasta altas horas de la noche. Si dejaban su trabajo un instante, era para pedir más dinero y con él comprar sedas finísimas e hilos de oro puro. Pero la verdad es que se guardaban el dinero y seguían pasándose las horas muertas junto al telar. Me gustaría mucho saber cómo está mi vestido, se dijo un día el emperador. Pero recordó que no podía verlo un inepto y sintió una extraña inquietud. Estaba seguro de que no tenía nada que temer. Pero por otra parte, prefería que otro lo viese primero. Todos en el imperio sabían ya cuál era la extraña virtud de aquella tela. Y todos deseaban, por medio de ella, conocer el grado de estupidez e inteligencia de sus conciudadanos. Mandaré a mi primer ministro, se dijo el emperador. No hay nadie más capaz que él, ni más inteligente. Y por lo tanto, sabrá apreciar en todo su valor el trabajo de los artesanos. Y el ministro, obediente, se presentó a examinar el trabajo realizado por ambos truares. Dios bendito, se dijo el buen hombre al ver los telares vacíos. Será posible que yo no vea nada, que sea yo un estúpido, o no esté capacitado para desempeñar dignamente mis funciones. No puede ser, no puede ser. No obstante, nada dijo de lo que en realidad veía. Qué maravilla, qué delicadeza de tonalidades y dibujos, exclamó, mirando atentamente el vacío telar. Es realmente extraordinario. Comunicaré a mi señor el emperador, el magnífico trabajo que estáis realizando. Nos alegramos infinito, señor ministro. De que os plazca nuestra labor, respondieron los tejedores, extendiéndose al mismo tiempo. En toda clase de detalles que el ministro guardó muy bien en su mente para luego repetirlos al emperador. Y así lo hizo en efecto. No tardaron nada, ambos granujas, en pedir más dinero, alegando que tenían necesidad de más oro y más seda. Y como en anteriores ocasiones, volvieron a guardárselo. Días más tarde, el emperador volvió a enviar a otro cortesano para enterarse de los progresos realizados y para saber cuánto quedaría terminado el trabajo. A este honrado caballero le ocurrió lo mismo que al primer ministro. Pero nada quiso decir tampoco. Por más que miró y remiró el telar, no vio nada, porque nada había que ver. ¿Acaso no le gusta el tejido? Preguntaron los fingidos tejedores. Tonto, seguro que no lo soy, pensaba el buen hombre. ¿Será que no soy digno del lugar que ocupo? ¡Qué horror! No me parece creíble. Pero de todas maneras, me guardaré muy bien de decir lo que estoy viendo. Por lo tanto, se extendió en frases de elogio y admiración para ambos hombres por su admirable labor. Es realmente único e incomparable, señor, dijo más tarde al emperador. En todo el país no se hablaba de otra cosa que de la tela maravillosa. Y el mismo emperador no pudo contener por más tiempo su impaciencia. Seguido de una numerosa y selecta comitiva, se dirigió al lugar donde se hallaban los trabajadores, que seguían tejiendo con toda su alma y sin ningún hilo. ¿Verdad que es soberbio? le dijeron los dos hombres de Estado que le habían precedido. Observe, vuestra majestad, la riqueza del colorido y la originalidad de los dibujos. Y señalaron el telar vacío, convencidos de que todos los estaban viendo. Pero, ¿qué me está ocurriendo? Se dijo consternado el emperador. No veo absolutamente nada. Es terrible. ¿Será que soy estúpido? ¿O será que soy indigno de mi imperio? Eso sería una catástrofe espantosa. No quiero ni imaginarlo. Realmente es muy hermoso, dijo. Y merece mi aprobación más entusiasta. Y miró y remiró la tela imaginaria, haciendo elogios, comentarios. Y aunque todos los de la comitiva veían tanto como los demás, decían también lo mismo. Es bellísimo, es bellísimo, es bellísimo, repetían. Y aconsejaron al emperador que lo luciese en un solemne cortejo que había de tener lugar próximamente. Los comentarios ponderando las excelencias y belleza de la tela corrieron de boca en boca. Todos se mostraban muy satisfechos y el emperador, persuadido de que realmente lo merecían, concedió a los dos tejedores el título de tejedores de la corte y la encomienda de una orden de caballería. La víspera del día señalado para el cortejo, los dos estafadores estuvieron trabajando la noche entera. Alumbrados por más de 16 lámparas, la gente que le observaba les vio sacar del telar la tela que no existía, cortar el aire con grandes tijeras y coser con agujas enhebradas con invisible hilo. Por fin anunciaron. Está terminado el traje del emperador. El emperador, acompañado de su séquito, penetró en el taller. Los tejedores levantaron sus brazos vacíos en actitud de sostener algo y dijeron, He aquí la casaca de su majestad y los pantalones y el chaleco y por fin señor he aquí el manto la tela es finísima como tela de araña La llevaréis como si no lleváreis nada Realmente es así decían los cortesanos aunque no veían nada Si su majestad no se lo permite le pondremos el nuevo traje El emperador se quitó la ropa que llevaba y los dos truanes se dispusieron a vestirle prenda por prenda mientras él se contorneaba delante del espejo ¡Qué admirable le cae el nuevo traje! ¡Qué espléndido es! ¡Qué elegancia la suya! Comentaban los cortesanos El jefe del ceremonial anunció La guardia que ha de acompañar a vuestra majestad está guardando Estoy dispuesto ya anunció el emperador y dando una última vuelta ante el espejo para que todos quedaran bien convencidos de que veía lo que llevaba puesto dijo por fin Estoy verdaderamente satisfecho de mi traje nuevo No es cierto que me cae bien Los chamberlanes que debían recogerle el manto se inclinaron muy serios hasta el suelo exactamente igual que si recogiesen la cola echando luego andar con las manos levantadas No querían tampoco que nadie pensara que eran unos estúpidos El emperador apareció por fin ante el pueblo y todos desde la puerta de sus casas desde las ventanas y alineados a lo largo de la calle exclamaran a verle ¡Qué precioso vestido! ¡Qué precioso vestido! ¡Con qué prestancia lo lleva! ¡Y qué cola! ¡Qué precioso vestido! gritaba aunque nada veían Ninguno quería que los demás lo supiesen para no demostrar su estupidez o su incapacidad para desempeñar el cargo que ocupaban y no tenía el emperador ningún traje que hubiera agradado tanto a todo el mundo sin excepción Pero si no lleva nada puesto dijo candorosamente una niña ¡Dios del cielo! ¡Oís a mi hija! exclamó su padre inmediatamente corrió como reguero de pólvora la noticia de lo que acababa de descubrir aquella inocente criatura ¡No lleva nada! lo acaba de decir una niña se decían unos a otros ¡No lleva nada! ¡No lleva nada! ¡No lleva nada! decían el emperador ¡Se pasea sin ropa alguna! acabó gritando todo el pueblo ¡El emperador se pasea sin ropa alguna! y él que hacía rato que estaba sintiéndose muy incómodo porque también lo sospechaba pensó que después de todo lo hecho hecho ya estaba y adoptando todavía una postura más erguida continuó adelante y ambos chamberlanes tan estirados como él continuaron sosteniendo la invisible cola con el aire más solemne del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!